¡Suscríbete al canal! 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 No, no, a mí me gusta. Toda la mañana que Dainan 2 desayunan se bañan. Pero los boshers, porque no, porque no tengo tanta ropa, no tengo tanta ropa y no me dejan de sed. No, sí se baña. ¿Quién es más probable a cantar el himno nacional? Uno, dos, tres. ¡Cololio! ¡Dalí! 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 Es que España no tiene linda. ¡Dalí! ¡Dalí! ¿Quién es más probable a ser arrestado? Uno, dos, tres. Dos contra Gia. ¿Qué? ¿Tú te seleccionaste? ¿Tú ni lo seleccionaste? Cuando me escribió es que me seleccionó a mí. O sea, tú te... se auto-señalas. ¿Por qué? Me arrestaron el día en mi cumpleaños del año pasado. ¡Qué chimba, felicidad! ¡Qué chimba! ¿Quién es más probable a que duerma todo el día? ¿Quién es más probable a que duerma todo el día? Más o menos. ¿Quién es más probable a hacer chapulín? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chapulín Chapulín es por ejemplo así Jan tiene una novia o así Y lleva a Anaí Y se le empieza a... A charlar Cotorrea Exacto A charlar Uno, dos, tres Pero dice tú Bueno, ahora parece justo porque Soy el único en la casa que no habla con ninguna niña polistana ¿Quién es más probable a robarle a una chica en una fiesta al otro? ¿Ves? Cambia Chapulín y Chapulín En una niestas y yo siempre en el caso Si tú tienes novia jamás en mi vida me la acercarás De esa mujer Pero si tú estás ahí con una piba de fiesta Y está ahí la cosa entre y entre Man El que se la gane O sea Uno, dos, tres Chapulín No, Chapulín no No Fiesta sí Chapulín sí No, salta Con Anaí no se sale de fiesta Esta es la última A ver ¿Quién es más probable a tapar el baño? Un, dos, tres ¿Qué dices? ¿Pero qué? Bolsa o no? Bolsa o no De hecho ya lo hice Es que en cada piel Y luego se ibas más de siempre al baño No, 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 no Es que aclaro Siempre que iba al baño se iba al baño Yo aquí aclaro una cosa Los baños En el departamento de ellos El agua cae así No cae No cae Hay que llamar un pantanero Ahí es para pipí Entonces yo meto el balde para que caiga directo Pidilo Baby, ¿cuál es tu plan? Y bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Vayan al canal De todos los demás Está en descripción Hay un video Por cada integrante ¿No? Por el de un hombre Ya Oye Hay un video muy interesante en cada canal Con todos nosotros Voy a subir mi primer video a YouTube Para que lo vean Para que lo vean Así es Vayan a verlo Corran a verlo Nosotros somos Privé Privé, nena Somos Privé Para que sea